Hola a todos los fans de NORD EATS UNITED, soy Sascha Anef. Solo quiero decir hola y introducir a mí. Primero, quiero decir gracias a todos los fans. Veí en los últimos días cómo me bienvenían y me dieron su apoyo. Esto es importante para cada jugador. Y también veo cuántas personas traen en cada jugador. Esto es increíble. Esto fue una gran motivación para mí y fue una de las razones por la que decidí venir aquí. También quiero decir gracias a todos en el club que hicieron mi llegado posible. Y finalmente a los compañeros de entrenamiento para darme la posibilidad de venir aquí y creer en mí. Espero que haremos una buena sesión juntos. Sé que el año pasado estaba muy cerca de ganar la semifinal. Así que este año vamos a trabajar muy duro. Y vamos a hacer lo máximo posible para poner el club donde debería estar. Y por supuesto. Y por qué no ganar la liga. Y por qué no ganar la liga. Y solo hay que ganar cada jugador tres puntos. Y esto es todo. Y no puedo esperar para estar aquí en India. Estoy muy emocionado con esta nueva oportunidad. Será una buena experiencia. Seguí pronto. Bye. We are Northeast United and our time has come.